El 50% del monto de capital de al menos una serie de bonos del MEXCAT, del fideicomiso, como el 50% del monto de capital del total de los 6 mil millones de dólares que se emitieron como bonos de deuda, el dinero que se dio prestado para construir el aeropuerto en Texcoco. ¿Qué significa esto? Que sus integrantes pueden respaldar o deshacer cualquier acuerdo con el gobierno federal. En un comunicado, este grupo reiteró que no acepta la propuesta del gobierno federal de recompra de 1.800 millones de dólares de deuda, así que los tenedores de bonos van a esperar una negociación. Pero si no se alcanza un acuerdo, comenzarán procesos jurídicos para recibir su dinero.